Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El vídeo de hoy es una petición de Gregorio Casas, un saludo para ti. Y bueno, lo que se le ocurrió fue que os contase pues de películas, series que me han gustado y demás. Bueno, he decidido adaptar un poco esa idea a la situación que estamos viviendo un poco todos. Parece que estamos en todo el mundo con la misma situación. Entonces, bueno, pues he querido contaros las películas y series que a mí me gustan y que son adecuadas para ver en estos momentos así de tranquilidad y de estar en casa. Entonces, bueno, en películas tengo menos porque me he dado cuenta de que básicamente las películas que más me gustan son de miedo y no son demasiado adecuadas para ver en estos momentos. Entonces, tengo aquí la lista y os voy a ir contando así rapidito. Ya sabéis que esto quiero que sea rápido para poder editarlo y tal. Bueno, por supuesto, cualquier película Disney, tanto de princesas como tipo Up, Wall-E... Bueno, no, Wall-E no. Pero... Up... ¿Cómo se llama esa? Inside Out... Todas esas súper bien. Rompe Ralph, Ralph rompe Internet... Todas estas súper simpáticas. Bueno, y yo tengo Netflix, entonces la mayor parte de estas cosas se podrán ver en Netflix, supongo. Anoche, por ejemplo, vimos una que se llama Spencer Confidential, que es de un policía investigando un caso y demás. O sea, es un policía investigando un caso, pero es de humor. No es en plan, serio, ahí y tal... Ni que tengas que seguir una trama complicada ni nada. Muy simpática. Muñeca rusa, muñeca rusa, también es una peli que a mí... No es una peli. O sea... No, es una serie. Tiene episodios. Bueno, dos rubias de pelo en pecho. Por supuesto, por supuesto, de las mejores, con las que más te ríes, totalmente recomendada. Unas imas modernas, seis en la sombra, que es de Ryan Reynolds, que es básicamente un grupo antiterrorista en tope U, acción y tal. Y eso. Por supuesto, Jumanji. Tanto la clásica con Robbie Williams, como la nueva. La última todavía no la he visto, pero bueno, supongo que también se queda el mismo rollito. Pero vamos, Jumanji es un sí. Otra que me recordó Hancock, la de Will Smith, que hace de un serverero y tal y cual. Yo sé que a mucha gente no le gustó. A mí me hizo gracia, me parece muy divertida. También tengo una para los frikis, que seguramente los que sean fans del tema Warcraft, seguramente piensen... ¿Cómo te ha podido gustar eso? A ver, yo soy de las que me gustan las típicas películas de domingo por la tarde. Y es lo que me pareció. Una película de domingo por la tarde, así fantasiosa y demás. También. Y ahora me estoy acordando también de las... Narnia, de los cuatro niños que van en el armario y todo eso. Pues es también muy bien así... De fantasía, muy entretenidas y para... Y las dos últimas son así un poco de... De risa. Y también haciendo un poco de broma de las típicas comedias románticas, ¿no? Una es Loco y Estúpido Amor. Y la otra, Malas Madres. Dos películas... Para morirse de la risa. Y ahora paso a las series que hay muchas más y de muchos más géneros y creo que para este momento os pueden venir súper bien. Y empezar a ver... A ver, las que están ahora de moda, que todo el mundo tal. Sex Education... Te ríes muchísimo. Pero bueno, si tenéis Peques en casa igual no es muy apropiado para verla. The Witcher... Stranger Things, claro. Obviamente... Bueno, ahora voy a ir... Sense8... A mí esa personalmente me gustó mucho. Tiene dos temporadas, ya está terminada. O sea, es principio y fin. Como os digo, a mí personalmente me gustó mucho, me pareció muy entretenida. Pero bueno, si sois de los que os rayáis así con esas movidas mentales y tal, igual plantearoslo. Ver el primer episodio y si no... Si no entra en vuestro tal, no lo veáis. Luego The Good Place, obviamente. Te ríes, te lo pasas genial. 100% recomendada. Brooklyn 99, lo mismo. Es básicamente como The Good Place, pero en plan de policías. Te ríes muchísimo. Episodios cortos. La trama no es muy compleja, así que no te tienes que rayar la cabeza. Y estupendo para desconectar. Friends, un clásico. A quien no le gusta Friends. Y en esa línea, como conocí a vuestra madre también. Yo sé que mucha gente se quedó decepcionada por la última temporada. Yo tampoco lo vi así muy tal. Fue un poco... Yo me hubiese gustado que acabase de otra manera, pero tampoco me pareció que arruinase toda la serie. Así que mucho entretenimiento, muy bien. Y otra que está en Netflix, que dije yo... El Príncipe de Bel Air, u otro clásico en plan... Totalmente Will Smith. No sé si os habéis dado cuenta, que tengo varias de él. Y bueno... También... Series animadas, por ejemplo. Tengo Desencanto, que es de los creadores de los Simpsons, Futurama y tal. Pero es en plan... Un poco tipo medieval, fantasía... Pero con una princesa diferente. Muy divertida. También... Saiki Ika, que esa es de anime. Que es de un adolescente con poderes mentales. Muy simpático también. Y Final Space. También... Un plan muy tipo Futurama, pero rollo espacial. Con un tío un poco rarete. Archer, por supuesto. Es un espía... Animado. Así que... Te ríes también mucho. Big Mouth. Si no conocéis Big Mouth... Haceros el favor y vedla, porque... Es también muy gamberra. Así que cuidado si hay peques en casa. Y otra que también es muy gamberra. Es de anime. Es Backstreet Girls. Goku Dolls. Os voy a dar los primeros 30 segundos. Tres mafiosos de la... De la... ¿Cómo se llama la mafia japonesa? ¿Cómo se llama la mafia japonesa? ¿Qué es la jakuza? Puedes andar alto, ¿eh? Ah, jakuza. Pues eso. Tres fulanos de la jakuza. Que han cometido un error gravísimo. Y su jefe les da la oportunidad, en vez de matarlos, Que se conviertan en mujeres, en chicas. Y convertirlas en idols. Y a partir de ahí, eso. Tres jakuza con cuerpo de idol. Muy, muy graciosa. Pero ya os digo, muy gamberra. No la veáis con niños. Y ahora, volviendo a series con personas de verdad. Tengo aquí anotada Diablero. Es una serie mexicana. Y básicamente un diablero es un exorcista. 100% recomendada por ahora. Tiene solo dos temporadas. Espero que estén ya preparando la tercera. Porque... Hay que verla. O sea, Diablero tenéis que verla. Esta... A ver... No, no, tampoco la veáis con niños. Porque ya os digo. Es de risa, pero no es apropiada para los niños. Lucifer. Esa sí es típica serie americana. Básicamente Lucifer lleva una discoteca. Y investiga casos. Norsemen. Esa también me gusta mucho. Esa es de risa totalmente. Y esa es básicamente... Vikingos, pero de cachondeo. Entonces, me encanta. O sea, a mí Vikingos es una serie que... Hay una parte que me gusta mucho. Pero, por ejemplo, los cuatro primeros episodios no. Y luego ya tampoco. Pero hay una parte que me encanta. Y Norsemen es otra que... Es eso. O sea, la versión... La versión... Chorras de Vikingos. Norsemen. Increíble. Tim Wolf. Es una serie de adolescentes. Pero... Viéndola en comparación con las otras. De las brujas, los vampiros... Esto, lo otro. La de Tim Wolf me parece... Pues eso. Mucho más simpática. Que trata los típicos temas hombres. Lobo, brujas, bla, bla, bla. Todas esas chorradas. Pero tiene... Los personajes son mucho más carismáticos. Mucho más simpáticos y tal y cual. Entonces, me gusta más que las demás. Black Sails. Esa es de piratas. Esa es un poco más... Seria. Pero... Muy, muy... La super amo. Lo único que no me gusta es la música de la introducción. No la soporto. Porque es como que va... Es una música orquestral que va aumentando, aumentando. Y esperas que llegue ese momento de... Y no llega. Entonces es un poco frustrante. Pero es eso. La música. Y ya está. No me queda nada más en mi lista. Así que, bueno. Eso es lo que tengo para recomendaros en estos momentos. Si más adelante ya pues la situación en el mundo mejorase, pues podría contaros más mis películas favoritas, mis series favoritas, ya sin tener que evitar ciertos temas. Y bueno. Si habéis notado que falta alguna serie o película así que esté de moda ahora mismo y que digas, ¿y por qué está o no la ha visto o no tal? Es posible que esa serie o película que estés pensando esté en mi lista de que no me gustan. Entonces, si os interesase que hiciese otro vídeo contando pues las que he visto y no me han gustado y que os contase por qué, también comentarios, peticiones, ya sabéis. Entonces, bueno. Y como siempre, llegados al final, me gustaría que eso, que me dejaseis comentarios. También me gustaría que los que os apetezcan me dejáis comentarios haciéndome recomendaciones de series o películas que vosotros os gusten y que creáis que yo deba ver. Conmigo no hay problema, no os autocensuréis en plan, si es una película... A ver, no quiero decir que me recomendéis pornografía ni cosas de esas, sino me refiero que me recomendéis películas de miedo, todas estas cosas, yo no tengo problema. Pero bueno, yo procuro autocensurarme para que la mayor parte de la gente disfrute de estos días. Y básicamente, pues eso, a los demás, los que queráis seguir ayudando al canal pero no queráis dejar un comentario completo, pues dejadme el emoji de la cámara antigua, la que tenía la cinta esa, tal, y yo ya sé que os ha gustado. Y como siempre, para cualquier duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram, o si lo preferís, podéis enviar un correo a iriamats.gmail.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.